Los nacionales de Washington ofrecieron al jardinero dominicano Juan José Soto una extensión por 13 años y 350 millones de dólares que aparentemente no impresionó mucho al pelotero y a sus agentes. La oferta de un pacto que comenzaría a correr en la temporada del 2022 no incluía dinero diferido, dijo una fuente de los nacionales a ESPN Digital. De haberse cristalizado, Soto cobraría un salario promedio de casi 27 millones de dólares hasta la temporada del 2034 cuando tendrá 36 años de edad. El monto total de dinero, esta oferta de los nacionales, sería la tercera mayor extensión de la historia. Solamente por detrás de los 365 millones que recibió Mookie Becks por un total de 12 años con el conjunto de los Toyers en el 2020 y los 360 millones que los Ángeles otorgaron a Mike Trout por un contrato de 10 años en el 2019. Y estaría por encima de los alargues que acordaron la primavera pasada los torpederos Francisco Lindor con 341 millones por 10 años, Fernando Tatis Jr., 340 millones por 13 años, con los New York Mecs y los padres de San Diego. Soto, de 23 años de edad y cuatro temporadas en las grandes ligas, es considerado por muchos como el bateador más puro que tiene el juego actualmente. El toletero zurdo batió 301 con OVP de 432 y un OPS de 981 en sus primeros 464 partidos. En la temporada recortada de 60 partidos por COVID-19, en el 2020 lideró las ligas mayores en bateo OVP y OPS y en el 2022 batió 313 y recibió 145 bases por bolas. Gracias.